Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae el tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues es nada más y nada menos. Esa empresa que tanto ha atosigado a la gente enferma de este país, con la cual ha chantajeado al presidente de la república para no venderle medicinas, pues hoy le dan un duro golpe a nivel internacional. El grupo PISA, originario de allá de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la cual formó un emporio tan grande en todos los niveles de corrupción de este país. Donde las medicinas no la llegaron a vender hasta tres veces más de su valor normal. Y esto es pagado con impuestos de usted y de su servidor, amigo de Conexión, los cuales, a manera de contubernio, se hicieron ricos de la noche a la mañana. Infinidad de políticos y los dueños de esta empresa, la cual hoy en día ha jugado con la salud de muchos mexicanos. Pero todo se tenía que abrir. Y desde España llegan ahora sí unos comunicados en los cuales, amigo de Conexión, pues es indudable que estos señores no solo hacían truco, tranza en este país, sino todo venía desde las entes internacionales donde en offshores, o a lo mejor conocidos como paraísos fiscales, los agarraron movidos a estos de PISA. Quieren chantajear al presidente, se quieren meter con el poder de la gente. Creo que no les va a funcionar jamás. Este gobierno trae otra filosofía de vida, trae la de la honestidad, la de no robar, no mentir, no traicionar. Pero vayamos a la información, amigo de Conexión. No sin antes saludar, no sin antes saludar a mis amigos, los paisanos que elaboran allá, los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Alaska, Hawái, mi hermosa República Mexicana. No podría faltar. Aquí tiene en pantalla ahora sí la situación de los offshore donde están metidos tantos dineros. Centroamérica y el Caribe yéndonos hasta la Patagonia allá con mis amigos los pingüinos y por supuesto, amigo de Conexión, usted que anda por todo el globo terráqueo de vago, mis amigos los trotamundos también. Un saludote a todos ustedes. Pero ¿qué dice el informe del día de hoy, amigo de Conexión? Ahí lo tiene en pantalla. Los hijos de Carlos Álvarez Bermejillo, dueño de la empresa farmacéutica del grupo PISA, la cual ha chantajeado y queriendo calumnear al presidente de la República. Están vinculados con una empresa fantasma propiedad de Jorge Lorenzo, un piloto español que lo tiene usted ahí en pantalla, de motocicletas con un fuerte problema con la hacienda española. Se abrió la cloaca allá en España y salieron los hijos de Carlos Álvarez Bermejillo, el dueño del grupo PISA. Según la investigación dada a conocer por el diario español, la firma Eutalia, así se llama la firma Eutalia, Sarl, una sociedad instrumental con un capital de trece punto millones de euros. Es administrada por el italiano Andrea Milacci, un gestor de grandes patrimonios afincado en Lugano, Suiza. Ahí te encargo de Richard Dalier, tú que vives allá cerca de Suiza, allá en Bélgica. En el accionariado de la nueva empresa destacan los cuatro hermanos Álvarez Vega, hijos del dueño del grupo PISA. Vámonos, andan lavando billete estos bandidos. Una de las principales farmacéuticas que enfrentan una investigación por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por su presunta responsabilidad con un problema de desabastecimiento de medicamentos para el cáncer infantil en México. No les interesa la salud de la gente. Lo único que quieren es dinero estos pillos. Si de veras fueran unas personas humanistas, ¿desde cuándo hubieran mandado todas las medicinas necesarias? Pero estos pillos quieren vender al precio que ellos quieren, sin entender que hay precios internacionales. Lo escasean de adrede para pegarle a la cuarta transformación. Pero bueno, al final del paraíso terminarán ahora sí. No quisiera decir quebrando esa empresa, pero sí en muy malos términos. En total los cuatro hermanos del hijo de este pillo poseen el 23.01% de las acciones de Autalia de la siguiente manera. Estela Álvarez Vega, que es la hija mayor, 12.26. Esteban Álvarez Vega, 13.86. Juan Carlos Álvarez Vega, 3.86 también. Y Santiago Álvarez Vega, 3.03. Socios de este piloto español que tiene ahí en pantalla, el cual ya está en problemas con el físico allá por aquellos rumbos. A decir el medio, del medio, hasta el momento no han logrado ponerse en contacto con los hermanos Álvarez Vega, para que les digan ahora sí cuál es la bronca y en qué problema están metidos en este momento, amigo de conexión. Pero vayamos al informe, ¿qué pasó con este piloto? Pues una familia de millonarios mexicanos y seis empresas de Panamá en las vírgenes británicas, que es donde tienen el billete, son los principales compañeros de viaje del piloto español de motos que tienen pantalla en una sociedad instrumental que se acaba de construir en Luxemburgo. Semanas después de que en noviembre el Mallorquin anunciase su retirada como piloto oficial mundial del moto del gran premio del GP, así se llama, premio mundial de moto GP, el pasado veinte de diciembre, semanas después, medios de comunicación lo relacionaron con el millonario pleito de Lorenzo, quien a quien tiene abierto con la hacienda española que ya se lo dije, donde está constituida con los mexicanos, una sociedad instrumental con capital que ya se lo dije de más de trece millones de pesos. Pues este pillo que tiene aquí en pantalla está muy metido hasta el chongo. En la accionaria de la nueva empresa en la que participa ese Lorencito, está, como ya se lo dije, el grupo PISA. Algún día tenían que salir los papelitos al sol, amigo de conexión, pues ya salieron, ahí los tienen pantalla, los hombres, dicen que árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Y bien, a veces están los dichos, a veces están los refranes aquí en la sociedad mexicana, y a veces se cumplen al pie de la letra. Pues estos señores que le quisieron dar a tole con el dedo al presidente de la república, después tenía que salir la pus. Es imposible que nada más sean personas deshonestas en este rubro, que el que es es honesta lo es en todo su contexto de vida. Y buscándole y rascándole tenía que salir pus. Y ya vio usted que la pus apesta y tiene un color medio horrible. Y estos señores tal parece que cumplen ese requisito. Ya salieron con sus paraísos fiscales. ¿Quién más estará inmiscuido por ahí? Porque siempre que se prestan para todas esas tranzas y cochupos, pues siempre están los políticos detrás de ellos para que le limpien cierto dinero, para que le laven por allá, a cambio de comprarle su producto a unas cantidades estratosféricas. Total, el que paga es el pueblo, no ellos de su bolsa. Pues de esa manera, amigo de Conexión, desgraciadamente, los conservadores quieren hacer una marcha el 24 de febrero. Perdón, una marcha no, una abstinencia. No comprar, no facturar. Son ridículos hasta en sus formas de proceder. Sacan ahora los feminicidios adelante. Todo el tiempo ha existido ese problema. Y no nomás feminicidios, homicidios de todo tipo. ¿Ya se les olvidó la inseguridad en las que nos metió el señor Borolas con García Luna allá en Nueva York? ¿Qué no es consecuencia de toda esa desvalorización, amigo de Conexión, que crearon estos pillos donde le dieron un sentido principal a las cosas, a los productos, al dinero, y se olvidaron que lo que está aquí adentro es lo más importante de un ser humano? Pues estos hombres viscerales hoy, de hoy, se burlan de las consecuencias que ellos dejaron. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien informado. Un saludote a todos los que andan trabajando duro y macizo allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Ya pronto este país gozará de cabal salud. Mientras estamos recomponiendo todo lo deschavetado por esta gente neoliberal que todavía en las redes ahí andan mal informando en los medios de comunicación. Es patético escucharlos. Patético, amigo de Conexión. Cinco, tres minutos le aguanto a cada uno de ellos, al Ciro, a Loret, escucharlos, a López Dóriga, ya mediodía en los radio, en la mañana, a la nefasta de Fernanda Familiar, y infinidad de descomunicadores en la noche, Yuridia, Sierra. Bueno, tal parece que se cortan con la misma tijera esta bola de bandido. Pero ya vámonos riendo, vamos a sonreírle a la vida porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se encarga de eso. Dele like al video, por favor. Aquí tienen esta bolita para que usted se suscriba si no lo ha hecho. Es importante que se suscriba, amigo de Conexión. De esa manera se pueden diseminar más los videos por todas las redes. Si usted desea y está con la cuarta transformación, suscríbase porque es de la única manera que pueden difundirse estos videos. Entre más suscriptores, entre más like, esto va viendo en popa. Aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Dele like y suscríbase en esta bolita. ¡Vámonos riendo, raza! Nos vemos hasta la próxima.